Comenzamos en Estados Unidos en medio de la tensión que vive ese país por las muertes de ciudadanos afroamericanos a manos de la policía. Hoy en la ciudad de Phoenix, en el estado de Arizona, un oficial también le causó la muerte a otro hombro de color en una de las principales vías de esa ciudad. El hecho se da también en medio de las intensas protestas que hay en varias zonas del país. Según los informes policiales, la víctima identificada como Romaine Brisbane, de 34 años de edad, estaba vendiendo drogas en un vehículo cuando el agente de policía detuvo el carro y posteriormente pidió al sospechoso que levantara las manos, orden que según el testimonio recogido no fue acatada. Otros testimonios señalan que el sospechoso habría intentado meter sus manos en los bolsillos durante el forcejeo con el oficial, lo que dio a pensar a la gente que Brisbane intentaba sacar un arma. Dos disparos en el torso ocasionaron la muerte instantánea del afroamericano y la investigación judicial se encuentra abierta. Mientras tanto, en la ciudad de Nueva York, más de 200 personas han sido capturadas dentro de las manifestaciones por el fallo judicial que exoneró de responsabilidad al policía Daniel Pantaleo dentro de la muerte de Eric Garner, de 43 años, el pasado 17 de julio. Yo estoy nervioso, como todos aquí tenemos un sistema de justicia que no se preocupa de proseguir a alguien cuando hay un caso en el que se rompe las reglas y alguien se termina muerto. En cualquier otro contexto, al menos hubiera sido un trial. Y obviamente tenemos un sistema que se rompe. Las autoridades se mantienen desplegadas en las principales vías en donde cada vez más personas se unen a las marchas en contra del sistema judicial vigente en el país. Los miles de ciudadanos señalan que el poder judicial favorece a la comunidad blanca y que por el contrario margina y discrimina a la afroamericana en el territorio estadounidense.